Bueno, inevitable, ahora vamos a hablar de política y de política dentro del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, algo hablaremos de otros temas, ¿no? Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Roberto Vallejo. A ti y a todo tu auditorio. Líder de la CNOP en el Estado de Guanajuato, joven político del Partido Revolucionario Institucional, recientemente diputado local en Guanajuato, hasta hace un año. Y bueno, estamos viendo, Roberto, que en el PRI andan las aguas agitadas, ¿no? Vino el dirigente nacional, les hizo una visita que les dejó con una moral muy alta, ofreció cosas, luego estas no se cumplieron. Y luego vimos el regreso a lo de siempre, las corrientes políticas que no se ponen de acuerdo, el nombramiento de un delegado que duró lo que dura un tuit, ahora sí que muy rápidamente Fernando Moreno, bueno, pues fue objetado como una gente muy vinculada a una de las corrientes en Guanajuato, que es la del senador Gerardo Sánchez, y eso ha derivado de una serie de polémicas que también a ti ya te tocaron, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo ves las cosas? ¿Sigue empantanado el PRI? ¿No hay luz al final del túnel? En todos los partidos políticos estamos en un proceso... Mal de muchos, acuérdate. Claro. Pero estamos en un proceso de discusión sobre el próximo proceso electoral, que se acerca, que está a la vuelta de la esquina, por así decirlo. Falta, sí, todavía falta tiempo, pero ya también es momento de que los partidos comiencen a trabajar en sus estructuras y en sus proyectos a efecto de enfrentarse con éxito en el proceso electoral del 2018. Lo que está viviendo el PRI es un mal endémico, que no es nuevo, que viene desde hace tiempo, y que... Llegan políticos jóvenes como tú, se espera una visión, un cambio, y caen en la misma, se repite, parece contagio. Eso es lo que hoy debemos todos los PRIistas, de estar ciertos, de que habemos una generación de nuevos políticos a los cuales el discurso de los sesentas, ese discurso charro de que con las estructuras vamos a ganar elecciones, bueno, ya está totalmente obsoleto. Se te va a ofender a algunos. No, claro que no, digo, a los que les quede el saco, adelante, pero tenemos que entenderlo como clase ciudadana. Bueno, tú ganaste una diputación en León en 2012 y no jugó contigo ni la CTM ni la CNC, no existen en León prácticamente. No, los sectores existen, Arnoldo. El tema es que ya no representan o se utilizan como se utilizaban antes. La CTM es un sector fortísimo aquí en el Estado, con sus agremiados, es un sector que ve por la gente a nivel estatal y a nivel León. Al igual que la CNOP, al igual que la CNC, todos tienen sus agremiados y sus seguidores. Y lo que hoy tenemos que entender que ya no los líderes de los sectores y de las organizaciones que están afiliadas al Partido Revolucionario Institucional no podemos llegar con nuestros afiliados con un discurso charro. ¿Cómo vas a ofrecer los votos de tus afiliados como si te puedan acercarse? A cualquier candidato, como antes. Las estructuras ya no son las mismas. Entonces necesitamos entenderlo como, insisto, clase ciudadana inmersos en política, porque todos somos ciudadanos. Nosotros decidimos dedicarnos a este oficio, que es la política, pero tenemos que entender que ya no se comunica igual. Los partidos políticos han pasado de ser un canal de vínculo con la sociedad a que la sociedad no se sienta representada por los partidos políticos. Pero eso, lo que tú te das cuenta, también está pasando con tu dirigente estatal o con algunos de tus aspirantes a la gubernatura. Mira, el tema es que el presidente Peña, en su última visita al Comité Ejecutivo Nacional del Partido, fue bastante claro. Y fue bastante claro al repetir algo que viene repitiendo don Jesús Reyes Heroles desde hace mucho tiempo, que es primero el proyecto y después el candidato. Es de suma importancia que el Partido Revolucionario Institucional a nivel federal, estatal, municipal, entienda primero para qué quiere ganar, para qué quiere llegar al poder. Porque llegar al poder por el poder conlleva una serie de situaciones muy lamentables. ¿Está pasando ahorita? De muy lamentables. ¿Fue la tesis de Beltrones también antes de 2012? Claro, insisto, es una tesis adoptada desde don Jesús Reyes Heroles que indica... Pero muy pocas veces la han llevado a la práctica. Así es, pero creo que el mensaje del presidente de la República en su visita... Realmente el proyecto es el hombre. ...al partido, claro, por supuesto. El hombre y ya no tanto el hombre, Arnoldo, el conjunto de hombres. Bajemos a Guanajuato, que está más interesante. Perfecto. ¿Aquique? ¿Tienes cuatro precandidatos, si me apuras, o cinco, si cuesta. En Guanajuato, al Partido Revolucionario Institucional le hace falta un órgano articulador. Hace falta un constructor que siente a la mesa a los dos senadores de la República y que... Y el Ángel Chico y Gerardo Sánchez. Así es. Que siente a los diputados federales por Guanajuato. ¿Se supone que eso iba a ser el delegado que nombraron que provocó este desayuno? Yo no creo que un delegado... ¿Pueda? No, puede, claro que puede. Que tenga que venir a hacerlo. O sea, creo que los guanajuatenses debemos de ser los que mandemos el mensaje de que estamos listos a sentarnos a la mesa. Insisto, hace falta un órgano articulador, alguien que articule la estrategia. Pero mandan el mensaje contrario, acaban de volverlo a mandar. El problema es que no hay quien articule esa estrategia. O sea, cuando hemos visto a los diputados federales sentados en una conferencia de prensa con la dirigencia estatal transmitiendo un mensaje del partido sobre lo que se ha hecho. ¿Diputados y diputadas? Claro, por supuesto, diputados y diputadas, ¿no? Lo mismo con los senadores. Gerardo Sánchez acaba de regañarte públicamente. Una entrevista de radio dijo que no existe la CNOP y que no trabajas y que no sé cuánto. ¿No parece el mejor clima para... No lo siento. Yo lamento mucho ese tipo de declaraciones por parte de un legislador guanajuatense hacia un dirigente de un sector de su partido. Porque lo primero que debe deprivar es el respeto entre nosotros. ¿Te ha aceptado con Gerardo Sánchez? No, 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 no. No he recibido yo contacto. Igual me enteré vía los medios de comunicación. Y el ataque no es contra Roberto Vallejo. El ataque es contra el ceneopismo de Guanajuato. O sea, contra los hombres y mujeres que son parte del sector. Que trabajan todos los días en sus municipios. Y que hoy se ven agraviados y atacados por un legislador de su partido. Entonces, eso, pues bueno, extraña. A ver, déjame hacerte una pregunta. A ver, Dín. Sí existe la CNOP de Guanajuato. Sí, por supuesto. ¿Cómo existía antes? Claro, bueno. Hoy la presidenta del Congreso, Arcelia González, que es la dirigente de las mujeres de la CNOP, pues es la presidenta del Congreso. Uno de los grandes problemas que tiene el PRI, el PRI, y eso conlleva problemas a todos sus sectores, es que, por ejemplo, hoy a la fecha tenemos comités directivos municipales cerrados, que no están en funciones. Y entonces, pues el espacio que puede tener un sector debe de ser adentro del partido. Los sectores deben de trabajar con su partido. ¿Tú no tienes oficinas adentro del comité estatal? Sí, sí las tengo. Y es, bueno, lamentable que luego invito a tu programa a las oficinas que literalmente se están cayendo. O sea, hay tan poco amor por el partido que no se cuida su espacio físico. Bueno, las tuyas se están cayendo, pero las de la CNC no. No, la CNC tiene unas oficinas alternas que no están dentro del comité directivo estatal. Y que fueron renovadas hace poquito. ¿Hay sectarismo del dirigente de Santiago García de favorecer más a unos dirigentes que a otros? Mira, yo tengo dos años como dirigente de la CNOP en el estado de Guanajuato y el sector no ha recibido un solo peso por parte de la dirigencia estatal. ¿Te reúnes con Santiago? No, no me he reunido con él. La última vez que lo vi fue en el evento de Fundación Colosio. Bueno, fíjate, fíjate. De donde deriva todo esto. ¿Cómo se van a sentar a dialogar en una mesa ante este panorama? O sea, ¿esa es la realidad a la que se enfrenta? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Se necesita voluntad. Se necesita voluntad política. ¿Tú estás dispuesto? Sí, por supuesto. Y yo creo que todos los periodistas debemos de estar dispuestos a sentarnos a la mesa. Pero para sentarnos a la mesa se necesita sentarnos con respeto. Y reconociendo los errores que cada uno de nosotros hemos hecho al interior del partido. Eso es lo primero. Porque si tú no reconoces los errores que has tenido y ofreces disculpas sinceras a las personas que has lastimado, a lo largo del camino, porque tú puedes observar mis redes sociales, puedes observar mis posicionamientos. Yo jamás en la vida me meto en lo personal con nadie. Con ningún político de ningún partido. ¿A Gerardo se le pasó la mano con este tema? No, no. Bueno, eso lo está juzgando el ceneopismo y el priismo estatal. O sea, porque yo te quiero decir que estoy muy contento de las muestras de solidaridad que he recibido, de llamadas que he recibido de priistas de todos los municipios, no solo de los que ya están dentro del sector, que se sintieron agraviados, porque alguien dijo que no existían. Y cuando tú dices, o sea, ¿cómo voy a aspirar a unir a todos los priistas cuando separas a unos cuantos? Ahora dime, ¿te tienes que brincar al comité estatal y llegar al comité nacional para poder establecer algún tipo de diálogo con tu partido? Insisto, yo soy un convencido de que los jóvenes priistas hoy debemos de dar la muestra de que estamos abiertos al diálogo. ¿Cuando vino Enrique Ochoa te reuniste con él? No, yo no estuve en esa reunión cuando vino el presidente Ochoa por motivos personales, pero estuve enterado, hubo representación del sector porque no es la idea estar haciendo vacíos y huecos a la dirigencia nacional, todo lo contrario, mandar el mensaje de que Guanajuato está listo para que la directriz de la dirigencia nacional se pueda aplicar aquí en Guanajuato. Bueno, así está el PRI, tienen mucha chamba por hacer, pero platícame de otros temas. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Guanajuato? ¿Cómo estás viendo a Miguel Márquez Márquez? ¿Cómo estás viendo la construcción de candidatos que se está haciendo? Esas palabras mías, no sé si tú las compartas, desde las estructuras públicas a un gobierno muy metido ya en campaña política. ¿Mientras ustedes se siguen peleando? Sí, no me extraña que el Partido Acción Nacional... ¿Ves lo mismo? ¿Sí lo estás viendo así o no? Yo creo que están igual de divididos, solo que la manera de resolver sus diferencias es distinta. O sea, jamás vas a ver a un legislador de Acción Nacional, llámese Fernando Torres Graciano, golpeando a alguien de manera personal, sino que, bueno, hace un señalamiento político y entonces ellos dirimen sus diferencias de otra manera. ¿Así era el PRI antes? No, y ojalá que regresemos, ojalá que regresemos a eso, insisto. O sea, el PAN se imprisó y ustedes se perlevisaron. Es un corrimiento a la izquierda. Me preocupa muchísimo ver que justamente esta guerra intestina al interior de Acción Nacional entre sus distintos grupos esté distrayendo a las personas que están encargadas de una responsabilidad pública, el Ejecutivo del Estado y... O sea, si ves a Márquez con los guantes puestos en el tema panista. A ver, si es que si estás intentando operar una elección al interior de tu partido, te distraes de tus tareas como gobernante. Entonces, por eso, insisto, y esto te lo ligo con lo que hablábamos, es de suma importancia que un dirigente político tenga tiempo completo, esté de tiempo completo en su partido. Porque cuando estás en dos responsabilidades, te distraes. Entonces, necesitas estar en lo que estás, que es tu responsabilidad partidaria, ¿no? Y bueno, Juanjo tiene un momento delicado. Muy delicado en materia de inseguridad. Los empleos... Algo que puede ser más grave, el tema Trump. Porque si hemos crecido así en base a la inversión extranjera, hay mucha de ella norteamericana. O bueno, también de... Sí, de armadoras, ¿no? También de Asia. Pero que quieren venderle a los Estados Unidos. O sea, Toyota quiere vender en Estados Unidos. Y que si hay un cierre de fronteras a las empresas que producen fuera de Estados Unidos, o un impuesto, una carga fiscal adicional, va a perjudicar. El tema del empleo en Guanajuato debe de ser siempre bienvenido. Porque el que se generen empleos, pues genera prosperidad. El problema, que yo siempre lo decía, inclusive cuando fui legislador, es que los trabajos que vienen aquí a Guanajuato, son trabajos de 5, 6 mil pesos para... ¿Por eso se vienen? Claro, porque es mano de obra barata. Y entonces cuando subimos a Guanajuato en el Detroit estadounidense con mano de obra barata, y eso pues te conlleva... En Estados Unidos son 30 dólares la hora para un obrero especializado. En México son 30 pesos. De ese tamaño es la diferencia. Y bueno, en Estados Unidos tú tienes una infraestructura física en las ciudades, vial, médica, que te permite enfrentar los retos de otra manera. Aquí en Guanajuato no la tenemos. Entonces, traes inversiones, lo cual está perfecto, insisto, pero siempre y cuando esas inversiones se vean impactadas, o sea, impacten en la calidad de vida de los guanajuatenses. Porque si no se ven, o sea, si lo que estamos viendo es que solo somos un instrumento para que venga a instalarse empresas que nos ven como mano de obra barata, pues entonces estamos mal. O sea, la estrategia está errónea. Dos, no se está ligando esa política de atracción de inversiones. No se está ligando con una política social. No se está ligando... Porque la política social que hoy vemos en Guanajuato es un programa asistencialista. O sea, es acostumbrar a las personas... ¿Electorero o no? Por supuesto, totalmente electorero. Y bueno, será el Congreso del Estado y sus órganos fiscalizadores. Se hizo con un crédito que aprobaron ustedes como diputados. Sí, claro. Dando, insisto, como siempre... ¿No lo discutieron en ese momento? Dando, insisto, sí, por supuesto. Que de igual... A ver, el tema era, vamos dando confianza. El PRI se debe de caracterizar por ser una oposición responsable. ¿Cómo se convierte el PRI en una oposición responsable? Una oposición no es... ¿Diciéndole que sí al gobernador todo? No todo. Y si se le dice que sí, que sea con responsabilidad y que sea con reglas muy claras. Lo hicimos una vez con el programa Escudo. Hoy seguimos sin ver los resultados del programa Escudo. Pero la línea de crédito que le autorizaron a Márquez con la que se está haciendo impulso en tu legislatura... Estoy de acuerdo. También no se debatió mucho. Fue... Bueno, al gobernador Márquez, el Partido Revolucionario Institucional se ha cansado de darle el beneficio de la duda. El problema es que estamos al cuarto año y no se ven los resultados. Insisto, ni en seguridad ni en materia social. El tema de la inseguridad me gustaría que lo tocaras porque te interrumpí con el tema de Trump cuando lo ibas a mencionar. ¿Cómo estás viendo en Guanajuato el esquema de incremento de los índices delictivos que el gobierno trata de negar en una guerra de estadísticas pero que los padece la gente todo el tiempo? Lo primero para resolver un problema es identificarlo y aceptarlo. Si tú no aceptas que tienes un problema, no puedes resolverlo. Entonces, es de suma importancia que se acepte que hay un problema. A lo mejor no tan grave como se dice porque ese es el pretexto que ellos utilizan, que dicen que estamos por debajo de la media nacional. Pues sí, pero no significa que no sea grave. No solo porque estemos por debajo de la media significa que no sea un problema. Tenemos comunicación del público y déjame comentarlo porque luego se quejan cuando no leemos. Dice José La Luz Antibáñez que el PRI, como los otros partidos, es una franquicia con la tragedia de que no tiene nada para traer a los ciudadanos. Dice que es como Burger King pero que las hamburguesas son malas. Respeto, pero no coincido. Muy bien. Roberto, vamos a seguir platicando, ¿te parece? Claro. ¿Qué le mandarías decir a Gerardo Sánchez después de que se expresó de ti como lo hizo? No, yo desde aquí le mando a todos los legisladores que representa en el Congreso Federal el Partido Revolucionario Institucional mi respeto absoluto porque si están en esas responsabilidades por algo entonces yo como dirigente de sector... ¿Contaría con tu respaldo como aspirante de la candidatura gobernadora? Yo creo que es muy pronto, insisto. El presidente de la República acaba de decirnos... Pero no te enojas por esto. Acaba de decirnos que primero el programa y después los candidatos, después él, el candidato, la candidata. El PRI de Guanajuato, contrario a lo que pareciera, tiene muchísimos perfiles, muchísimos, muy capaces y preparados que seguramente se irán sumando. Aparte de Miguel Ángel Chico, de Gerardo Sánchez, de Bárbaro Montella... Yo te podría nombrar 20 más y sería perder el tiempo aquí en tu programa. Dos más, dime. El tema es... Bueno, Javier Aguirre se me olvidó, ¿quién más? No, y los que se vayan sumando, Arnoldo, el PRI tiene unos perfiles que son muy ricos. Lo que debemos de hacer, insisto, es conocer los proyectos porque hoy mucha gente, yo te lo aseguro, porque he estado recibiendo llamadas al respecto, la gente no está convencida con los proyectos que hoy están porque no hay proyecto, porque no se ha transmitido a la base PRIista, por qué se quiere ganar el gobierno del Estado. ¿Los foros de la Fundación Colosio de José Luis Romero Gix crees que puedan servir para algo? Bueno, fue una indicación del Comité Ejecutivo Nacional, la CNOP como sector estuvo ahí presente en el primero de los foros. Fue un foro... ¿Ese es otro nombre, José Luis Romero Gix? Fue uno, insisto, junto con el de muchas y muchos PRIistas. Es que es muy pronto, es muy pronto hablar de nombres de candidatos o candidatas. Es la cultura del tapadismo, ¿no? Pues no necesariamente. ¿Por qué no los ventilan a todos y los ponen a competir? ¿Qué sucede si mañana aparece un perfil PRIista que convenza a la mayoría de la base PRIista, mujeres u hombres? ¿Yulma Rocha? Por supuesto, Yulma. Vamos hablando, insisto, yo quiero dejar muy claro una cosa. Como joven PRIista, a mí me encantaría ver que un joven PRIista sea quien represente al PRI en la candidatura. ¿Estás descartando? No, yo no... O sea, ni me encarto ni me descarto. Lo único que te digo es que esos proyectos se construyen. Y para construir un proyecto, una gubernatura, se necesita convencer a la base PRIista. Y hoy, gran parte de la base PRIista no está convencida con los proyectos. Entonces, necesitamos, como PRIistas, estar convencidos de un proyecto y como ya lo dijo el presidente de la República, primero el candidato, primero el programa y después los candidatos. Es muy pronto para hablar de candidaturas. Bueno, muy bien. Vamos a seguir ahondando en este tema del programa. Vamos a ver si se va conformando o no. Y sin duda, tu voz será importante en eso. Y seguimos platicando. Perfecto. Roberto Vallejo, dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI, la CNOP. Continúo. Voy a una pausa.